¿Se va a dar los Lumini 2? ¡Lumini 2! ¡Oh my god! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Lumini 2! ¡Oh my god! Bueno, creo que esto ya lo he respondido antes, ¿no? Creo que no va a ser ninguna novedad. Lo vuelvo a repetir, ¿ok? Eso lo dije en una época antes y lo vuelvo a reafirmar. Yo los Lumini lo hice como mi aporte para un poco que crezca la movida de Twitch allá en Perú. Este año no lo pienso hacer. El próximo año quizás sí. Este año no lo pienso hacer. Este año he decidido enfocarme en mí mismo. ¿Me entiendes? Porque no es algo... O sea, los Lumini lo hice yo con mi dinero. Entonces prefiero yo invertir ese dinero en un proyecto mío que en un proyecto como los Lumini, por ejemplo. ¿Lo entienden? Porque ese fue mi granito de arena. La verdad. Yo beneficio de eso no le sacaba en absoluto. Más que el récord de viewers y tal que finalmente vuelvo a repetir. Un récord de viewers no te hace ni mejor streamer ni peor streamer. Tener el número uno el número dos no te hace ni mejor ni peor. A ver, depende. Es eso. Hay gente que dice ah, sí, pero has tenido como 40.000 viewers. Y hay, ¿qué hago yo? ¿Qué he ganado yo con eso? O sea, ese stream ni siquiera tenía ads. Le disminuí todos los ads al cero para que no... Ah, para que la gente como que pueda verlo bien. Porque a mí me hacía ilusión que lo vean no generar dinero con eso. ¿Entienden? O sea, me hacía ilusión de que sucediera, que se viera algo así como una forma roja y tal. Era como, no sé, como un sueño, digamos, para mí, ¿no? Y lo hice de mi bolsillo. Ya lo que pasó luego, X. Finalmente lo hice y lo hice queriendo algo, que se haga algo. Y ahí se ha logrado, ¿eh? O sea, si usted hace una comparación de Twitch Perú antes y después, sí hay un gran cambio, la verdad, ¿eh? Sí hay un gran cambio, sinceramente. No estoy diciendo que a causa de los premios, porque los premios no es que hayan hecho algo espectacular, pero sí siento que hay un antes y un después. Yo no sé si por los premios o por lo que sea, pero nadie va a negar que ha habido una exposición y la exposición no me la he ganado yo. O sea, no me la he ganado yo. Yo no he estado en los premios, yo no he presentado nada, yo no he figurado nada ahí y lo he pagado completa y enteramente yo solo. Entonces, este año prefiero utilizar ese dinero para un proyecto mío en donde, pues, de repente le saco más provecho y no tiene nada de malo. A ver, si estás poniendo tu plata en algo, tienes que... Naturalmente vas a querer sacarle un poco de provecho, sea monetario, sea de alcance, de crecimiento, qué sé yo, ¿no? Así que eso, finalmente. Así que respondí tu pregunta, pero la respondí súper explicada y espero que lo entiendan. Espero que lo entiendan.